...que leen el Aposento Alto diariamente y encuentran siempre una palabra de fortaleza, de nuevo vigor, de sabiduría, discernimiento para tiempos complejos que todos y todas vivimos a lo largo y ancho de nuestro mundo. Así que, desear que este sea un tiempo de mucha riqueza, mucha sabiduría, y que cada uno y cada uno de ustedes, incluyéndome, podamos aprovechar este tiempo de gran bendición y tarea junto a Jorge Berrios, que nos va a acompañar con la temática y con la tarea que tenemos por delante. Así que, que nos sepamos bienvenidas, fortalecidas, fortalecidos, animadas y animados en la presencia del Señor. Amén. También. Muy bien. Agradezco la invitación a la Iglesia Evangélica Metodista de Argentina para ofrecer este taller y a su obispo, Américo Jara. Conozco a varias personas de las que he visto ahí en las fotos. Algunos no los conozco, pero esta es una buena oportunidad para conocerles y darles la bienvenida a esta experiencia que voy a compartir con ustedes, que no es otra cosa que unas guías, unas ideas prácticas de cómo podemos desarrollar una meditación. Así que voy a comenzar diciendo que muchas personas se me acercan en ocasiones y tienen el deseo, tienen la intención de escribir una meditación, compartir una experiencia, un testimonio. Pero me dicen, no me atrevo, no sé cómo hacerlo, o piensan que necesitan tener una preparación académica, oficial o formal en literatura o en letras para escribir una meditación. Y realmente no. Lo que necesitamos básicamente es una experiencia, un testimonio. Esa va a ser la base fundamental de la meditación. El taller es para ofrecer unas herramientas, unas guías que nos pueden ayudar a plasmar de forma más efectiva esa experiencia, ese testimonio. Así que voy a comenzar compartiendo con ustedes este taller. Voy a compartir también la pantalla. Es un taller para escritores. Todos podemos escribir una meditación. Donde el mundo se une a orar. Voy a comenzar antes de entrar en las guías a darles un breve trasfondo de lo que es el aposento alto. Y tenemos como lema donde el mundo se une a orar. ¿Por qué? Porque en cada meditación que aparece en el aposento alto, millones de personas que se unen a esa oración que hay al final de la meditación, porque la guía se publica en más de 100 países, en diferentes idiomas. Así que el aposento alto está centrado en la oración. Y es ese lugar donde el mundo se une para orar. Voy a darles un poco más de información. Se publica cada dos semanas en 36 países, perdón, en 36 idiomas en más de 100 países. La revista original surgió en inglés en el 1935 de Upper Room. Y así también se llama la organización que la publica. La versión en español, la que conocemos como el aposento alto, se imprimió por primera vez en el 1938. Así que el año que viene, en el 2023, el aposento alto va a cumplir 85 años. Es una publicación que lleva mucho tiempo. Ha sido de gran bendición y el señor hasta aquí nos ha acompañado y esperamos que nos acompañe por muchos años más. México fue el primer país en solicitar la versión en español. Y nuestro primer editor fue el doctor Juan Pascoy de México. Y él fue el editor desde el 1938 hasta el 1962. Nuestras oficinas centrales o la sede del aposento alto está en el estado de Tennessee. Desde acá es donde estoy ofreciendo el taller. Y acá también, como dijo una hermana, acá son las siete, ya un poquito como las siete y media de la mañana. Bueno, me despierto todos los días a las seis de la mañana, así que para mí no es ningún problema estar compartiendo con ustedes tempranito este taller. La revista El Aposento Alto se distribuye en la mayoría de los países de habla hispana. México, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Panamá, Honduras, Ecuador. Y también se distribuye en Estados Unidos para la población hispana que reside acá en Estados Unidos. La portada o la tapa del aposento alto básicamente es la misma. Compartimos esa portada con la edición en inglés, excepto en ciertas ocasiones, como allá cuando estuve en Argentina, en septiembre, la edición de septiembre y octubre del 2019, que hicimos una edición especial para Argentina, entonces utilizamos el arte de un artista local que conocía ya en la Recoleta, en la feria, y el pastor Pablo Andignac nos escribió la interpretación del arte y teníamos más meditaciones de Argentina en esa edición. Pero casi siempre se utiliza la misma tapa o portada de la revista en inglés. Algunos atributos importantes del aposento alto. Uno de ellos es que las meditaciones son escritas por personas a través de todo el mundo que desean compartir su experiencia personal. No se repiten meditaciones de un número a otro, lo que nos garantiza una experiencia nueva, una bendición nueva cada mañana. Y hacemos un esfuerzo para adaptarla culturalmente, tomando en consideración las diferencias regionales en el lenguaje. Y algo muy importante, el aposento alto es una lectura breve. No toma mucho tiempo leerlo, es un tamaño bolsillo. En una era donde toda la información va tan rápido, entonces la lectura breve es efectiva. El contenido básicamente del aposento alto es una interpretación del arte de la portada. Tenemos un mensaje de la editora mundial, una meditación para cada día, casi siempre en el medio de la revista, entre un mes y el otro. Tenemos un artículo especial y también bien importante, al final de la revista tenemos una guía de estudios. Una guía de estudios en grupos pequeños que se utiliza con la meditación de los miércoles. Y quiero decirles que muchas congregaciones que han nacido comenzaron, utilizando esta guía de estudios, comenzaron estudiando la meditación de los miércoles, se fueron reuniendo y surgió así una congregación. Así que eso es así, a grandes rasgos, un poco lo que es el aposento alto. Este es el formato básico de cada meditación y voy a señalarlo porque es importante para lo que voy a mencionar más adelante. Básicamente una meditación del aposento alto tiene su título, la fecha por supuesto, tiene una lectura sugerida, tiene un versículo clave que muchas veces pertenece o está dentro de la lectura sugerida, otras veces no, otras veces vamos a ver que el versículo clave es independiente del pasaje bíblico. El cuerpo de la meditación, donde está contenido la experiencia principal, la reflexión. Tenemos un pensamiento para el día. También aquí se identifica el nombre del autor, concluye la meditación con una oración y también al final hay un motivo de oración. Ese es el formato básico de las meditaciones en el aposento alto. Aquí tenemos una meditación que fue publicada el 26 de octubre del 2019 y quiero leerla como si estuviéramos leyendo la meditación de hoy. Dice así, transmitir la fe. Leer segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 10 al 17. Pero el amor del Señor es eterno para aquellos que lo honran. Su justicia es infinita para los que cumplen con su alianza y no se olvidan de obedecer sus mandatos. Salmo 103 versículo 17 al 18 de la versión Dios habla hoy. Dice así la meditación, nuestra hija está embarazada de nuestro séptimo nieto. En una reciente fiesta para ella, mientras se abrían los regalos, reflexioné sobre lo mucho que este bebé ya es amado. Pero también me di cuenta de que como madre y abuela, mi hija y yo tendremos un papel influyente en la vida de este niño. La carta de Pablo a Timoteo le da crédito a su abuela Loida y a su madre Eunice por haberle enseñado a Timoteo las escrituras que lo formaron en la fe. Pablo desafió a Timoteo a continuar con lo que le habían enseñado desde la infancia. La fuente de su aprendizaje fue de lo mejor. Loida y Eunice fueron grandes ejemplos de una vida fiel. Como Loida, todos tenemos un papel que desempeñar al enseñar las verdades de Dios a los niños en nuestras vidas. Cuando con propósito transmitimos nuestra fe a la siguiente generación, entonces esa generación a su vez puede enseñar a sus hijos. Oración, Dios fiel, ayúdanos a continuar en el camino de la verdad que se nos ha enseñado. Esta meditación la escribió la señora Glenda Moore del estado de Illinois, acá en Estados Unidos. Ella nos sugiere que oremos por quienes esperan un bebé. Y el pensamiento para el día hoy, ¿para quién seré un modelo de fe a seguir? Esa es básicamente la lectura de una meditación del aposento alto. Vamos entonces a entrar de lleno a unas guías para desarrollar una meditación. La parte uno, vamos a hablar de cuatro guías básicas, cuatro principios básicos que nos ayudan a escribir, a plasmar esa experiencia. Luego vamos en la parte dos, a ir paso por paso más detallado en el proceso de escribir una meditación. El primer principio o el primer elemento importante, la meditación debe invitar a las personas a acercarse a Dios. Una meditación efectiva puede y debe acercarle a Dios y a otras personas. La clave no es tratar de ser el mejor escritor, sino ser genuino y honesto e invitar a otras personas a la presencia de Dios. Y aquí quiero indicar que, como les mencioné al principio, muchas personas se preocupan por cómo escribir esa meditación, si ellos saben o no escribir la meditación. Como dice aquí esta línea, no es tratar de ser el mejor escritor. Lo importante es que usted sea genuino, sea honesto y esta meditación, esta experiencia que usted va a escribir, invite a otras personas a la presencia de Dios y que las personas que lean esa experiencia puedan identificarse y los motive a acercarse a Dios. No suene como si estuviera predicando. Ubíquese en el lugar del lector. Aquí quiero indicarles que a veces hemos recibido muchas meditaciones que son como una reflexión sobre el pasaje bíblico. Está bien, son muy buenas. De hecho, hemos publicado varias de ellas. Pero lo que perseguimos es más bien su experiencia, su testimonio y cómo esa experiencia suya se relaciona. Usted la puede relacionar con un pasaje bíblico, con una teología clara. Ese es el tipo de meditación que persigue el aposento alto, un testimonio, una experiencia. El segundo elemento importante es que la meditación debe hablar de experiencias reales, de personas reales que están luchando con aplicar la fe a su fe diaria. No deseamos una historia creada, deseamos o preferimos una experiencia real que usted vivió, que le impactó de alguna manera y le acercó más a Dios. No necesita usted tener las respuestas a sus interrogantes y dilemas para escribir una meditación efectiva. Muchas personas también se acercan y me dicen, pero es que yo todavía necesito crecer en la fe. Cuando ya yo esté más fortalecido y esté más desarrollado en la fe, entonces yo voy a escribir una meditación. Y realmente no es así. Aquí, en el momento, en su presente, donde usted se encuentra en su caminar de fe, usted puede escribir, compartir una experiencia. La fe va a ir creciendo, va a ir madurando en su vida. Más adelante usted puede escribir otra meditación. Pero no espere usted a decir que tiene ya su fe desarrollada, que necesita más tiempo para escribir la meditación. En el momento presente usted puede hacerlo. Utilice palabras sencillas, palabras precisas. Como dijimos, aquí usted no va a demostrar cuánto usted sabe de literatura o de expresiones elaboradas. No utilice palabras sencillas y términos precisos que nos ayuden a tener una imagen clara de esa experiencia. Escriba sobre esas experiencias personales. Escribimos mejor sobre experiencias que hemos vivido. En primera de Juan, leemos lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Juan estaba escribiendo sobre las cosas que había visto y experimentado. Y eso hace que el escrito sea más poderoso. Es decir, aquello que yo escuché, aquello que vi, aquello que yo palpé. Esa experiencia real que yo tuve, quiero compartirla. Bien, vamos entonces a continuar con este elemento número dos. Procura expresarse de forma tal que el lector pueda sentirse identificado con su experiencia. Aquí entra de nuevo esa línea que mencionamos de palabras precisas, sencillas, claras, que puedan comunicar efectivamente su experiencia. Si usted tiene la práctica de llevar un diario, este puede ser una gran fuente de meditaciones. Ya que ahí en su diario usted está registrando sus pensamientos reales, sus experiencias, sus reflexiones. Así que yo le invito, si usted tiene esa práctica, pues ahí ya tiene una fuente para usted derivar de ahí algunas meditaciones, algunas experiencias que quiera plasmar. La meditación debe expresar solo una idea principal. Este es el tercer principio. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas veces recibimos meditaciones que nos hablan de muchas cosas, pero no están conectadas. Nos hablan de diferentes elementos, diferentes situaciones, pero como que no hay un orden lógico, no hay una experiencia principal, no hay un tema principal. Nos hablan de mucho, pero realmente nos dice nada. Debe dejar una imagen memorable en el lector. Debe esta meditación tener una imagen que la podamos recordar. En esta meditación que leímos, o que leí para ustedes antes de comenzar la guía, hay una imagen importante allí. Y creo que es la imagen del embarazo, ¿no? De esta joven que va a dar a luz pronto. Y entonces la reflexión de la madre comienza a partir de esa experiencia, de la importancia de transmitir la fe a las generaciones que comienzan y que esas generaciones van a, a su vez, a transmitir la fe. Y la meditación se basó en ese tema, ¿verdad? En la exhortación a Timoteo y cómo la experiencia de su abuela y de su madre fueron importantes en su desarrollo. Esa imagen pues queda, ¿no? En nuestra mente. La imagen del comienzo de una nueva vida, de un embarazo y la responsabilidad de los padres para esa nueva criatura que comienza. Como les dije, no traten de decir muchas cosas en una meditación. Concéntrese o céntrese en un solo tema que usted va a desarrollar, que lo va a respaldar con un pasaje bíblico. Simplemente, pues, seleccione una idea para desarrollar y utilice imágenes que sean sencillas, imágenes concretas. Esas son las más poderosas y las más impactantes. Jesús mismo se refirió a sí mismo con estas imágenes simples que son fáciles de recordar. Por ejemplo, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Podemos añadir también yo soy el pan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Imágenes sencillas, pero muy poderosas. Y utilice palabras que ayuden a plasmar esa imagen de su experiencia. El cuarto principio o elemento importante al escribir la meditación es que debe conducir a los lectores a tener una conversación con Dios después de terminar la lectura de la meditación. Por eso, cuando usted escriba la meditación, es importante que separe el espacio para ese pensamiento, para el día. Porque la experiencia de la meditación no termina cuando leemos la meditación, sino que queremos que la persona continúe en el día reflexionando. Su meditación debe ayudar a los lectores a separar un tiempo durante el día para estar conscientes de la presencia de Dios. Por eso incluimos un pensamiento para el día y también se incluye un motivo de oración al final de la meditación. Eso a grandes rasgos son los cuatro principios básicos para desarrollar la meditación. Este taller es una versión condensada que he preparado. Normalmente cuando hacemos un taller presencial, después de esta parte teórica, damos un espacio para que las personas escriban la meditación y luego si la quieren compartir ante el grupo, le damos ese espacio. Eso es cuando lo hacemos de forma presencial, tomo más tiempo. A través del Zoom hice una versión más resumida, pero manteniendo los principios básicos del contenido del taller. Ahora vamos a una parte un poco más específica. Ok, hermano Jorge, ya usted me dio unas guías, unos principios importantes para mantener en mente al escribir la meditación. Ahora vamos a ir pasito por pasito, un poco más en detalle, dándole unas sugerencias de cómo empezar a escribir la meditación. El primer paso, usted considera el tema. El tema viene de su experiencia, que es lo importante. Esa experiencia suya puede estar dentro de alguna de estas categorías. Puede ser disciplinas espirituales, puede ser acción cristiana. Su experiencia puede estar relacionada con la sanidad, muerte de algún ser querido, relaciones humanas, vida familiar, gracia y amor de Dios, alabanza, prueba, crecimiento a través de las pruebas, perdón, reconciliación. Puede ser una reflexión bíblica, como les mencioné, aunque preferimos que sea mayormente una experiencia. Puede ser relaciones personales con Cristo, la salvación, un testimonio a otras personas. Puede ser una reflexión que esté vinculada con la naturaleza, la ecología. Puede ser una experiencia que trate sobre la confianza y la obediencia a Dios. O también puede ser una experiencia relacionada con la Navidad, la cuaresma, el Pentecostés y otras temporadas del año cristiano. Esto es solamente para darles una idea de que considere alguno de esos temas que pueden estar relacionados con su experiencia. Pueden haber otros temas. Usted los trae con su experiencia personal que vamos a compartir. El paso número dos. Piense en esa experiencia o un texto que hayan sido significativos en su vida cristiana. Muchas personas a veces me dicen que quieren empezar por el título de la meditación. No, realmente usted empiece por su experiencia. Busque esa experiencia que usted vivió. Traiga esa experiencia. Y usted la va a ir expresando. El título lo hacemos más adelante, en unos próximos pasos. El paso número tres. Después, después que ya usted tiene esa experiencia y un texto bíblico que sea significativo en su vida relacionado con la experiencia, usted va a escoger un tema. O el mensaje central que quiera comunicar en la meditación que leímos, pues el tema era transmitir la fe. Y la meditación giró en torno a ese tema. Usted escoja el tema o ese mensaje central. El paso número cuatro. Usted relaciona su experiencia con ese tema de crecimiento. Es importante que ese testimonio de alguna manera usted lo vincule con el tema que usted quiere resaltar, con el tema que usted quiere comunicar en su meditación. Todos los elementos de la meditación, mientras más relacionados estén, más sólida es su meditación. Comienza a escribir esa experiencia sin limitación de espacio. Muchas personas empiezan a preocuparse, pero ¿cuántas palabras? Ya estoy escribiendo demasiado. Y esa preocupación no deja que fluya esa experiencia cuando usted la está escribiendo. No. En este paso número cinco, usted comienza a escribir sin limitación de espacio. Deje que vaya fluyendo esa experiencia cuando usted la está escribiendo. Luego, más adelante, nosotros vamos a trabajar con recortar un poquito esa experiencia o reducirla a un espacio, porque hay un espacio limitado. Pero en esta etapa no. No se preocupe por la cantidad de palabras. Usted deje fluir su experiencia. Asegúrese el paso número seis de escribir una o dos oraciones que resuman el punto que quiere afirmar. Es importante que en esa meditación, casi siempre al final, en el último parrafito, usted resuma, haga una conclusión de ese tema principal que usted quiere comunicar en su meditación. Eso le da un cierre. Eso refuerza el tema que usted quiere compartir de su experiencia. Y muchas veces esa última línea o esas oraciones que concluyen la meditación se relacionan con el título que usted va a escoger más adelante. Seleccione un texto bíblico y un versículo clave que respalde el concepto que quiere comunicar. El versículo clave puede ser diferente del texto bíblico para la lectura. Si se fijaron en la meditación que leí, el versículo clave estaba en Salmo y la lectura estaba en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. No necesariamente el versículo bíblico tiene que ser parte del pasaje bíblico. El versículo bíblico clave. En otras ocasiones sí puede ser parte. No hay problema con eso. Pero no necesariamente tiene que ser así. Es decir, usted puede sugerir como parte de su meditación la lectura de un pasaje bíblico, pero utilizar un versículo clave que no esté dentro del pasaje que usted sugirió. Paso número ocho. Este es bien importante. Asegúrese. Usted asegúrese que la experiencia, el tema y el texto bíblico se respalden uno al otro. Como les mencioné, mientras más relacionados estén estos elementos, más sólida es su meditación. Número nueve. Resuma el texto de la meditación a un máximo de 250 palabras. Y aquí me refiero a lo que es el cuerpo de la meditación, esa parte principal del escrito. Aquí sí que usted va a empezar a utilizar la tijerita, como decimos. Usted va a empezar a recortar eso que usted dijo a un máximo de 250 palabras, si es posible. Si no se siente cómodo o cómoda haciendo el recorte, no se preocupe. Envíenos la meditación que nosotros hacemos el recorte acá. De hecho, pues siempre la editamos, por estilo, por espacio, por claridad, por diferentes aspectos. Pero tratamos siempre de mantener la integridad de su experiencia. Tratamos siempre de que ese sabor especial que usted activa a su meditación no se altere. Esto es un dilema o no sé si decir una lucha que a veces tenemos acá cuando estamos evaluando las meditaciones. Cada dos meses hay un grupo que se llama Copy Session. Yo le llamo la sesión editorial, donde diferentes editores evaluamos las meditaciones que ya otra persona en la organización ha ido seleccionando, que se llama el editor de adquisiciones. Y a veces en la manera en que tratan o empiezan de editar, como que parece que todas las meditaciones tienen más o menos una misma línea, una misma estructura o más o menos un mismo sabor. Y ahí pues luchamos. Yo le digo, el cambio que hagan, traten de que no se altere mucho la integridad o el sabor específico de cada experiencia. Y tratamos en la medida en que sea posible de mantener la esencia de cada meditación. El paso número 10, y ya vamos llegando, es que usted revisa esa meditación. Antes de usted enviarla, léala. Si la quiere dejar descansar unos días, vuelva a releerla. Revise la meditación, el texto bíblico y el versículo para asegurarse de que usted dijo lo que quería decir. Cuando usted la relee, como que se da cuenta, caramba, esto yo lo puedo expresar mejor de esta forma. Confirme que ese sea el mejor texto y el versículo que puede usar. A veces después usted se da cuenta, caramba, este versículo bíblico como que se adapta mejor a este que yo escogí. Pues usted puede hacer ese cambio. Por eso revise la meditación, dele un tiempo, no la envíe inmediatamente para que usted se dé esa oportunidad de ver si realmente expresó lo que quería decir con esa experiencia. El paso 11, escriba una oración breve que le dé conclusión al terminar la meditación. Entonces, fíjense que lo que muchas personas piensan que es el primer paso viene siendo el paso número 12. Sugiera un título, un pensamiento para el día y el motivo de oración. Eso viene a lo último. Cuando ya usted tiene la esencia, la parte principal, el cuerpo de la meditación, entonces usted sugiera cuál es el título que usted quiere para esa meditación, cuál es ese pensamiento que usted desea que mantengamos en nuestra mente durante el día después de leer la meditación y el motivo de oración para resumir el tema. Ese motivo donde todo el mundo se une a orar que incluye en su meditación. Entonces, el paso número 13, envíe su meditación. Ese es el más sencillo. Ya el trabajo principal usted lo hizo, ¿verdad? de desarrollar esa reflexión. Entonces, usted va a enviar su meditación y nosotros vamos a estar muy contentos de recibir esa meditación. En términos de después de enviar la meditación, ¿qué sucede? Es muy importante. Su meditación va a ser evaluada según la calidad y el tema. Mi sugerencia, mi recomendación, mientras más claramente esté escrita esa meditación, más posibilidades tiene de ser escogida. Aún así, a veces recibimos una meditación que pensamos que no está muy clara. Nos comunicamos con el escritor, le preguntamos un poco y entonces la ajustamos y finalmente se publica. Hay ciertos temas, esto es una recomendación que les hago, de los cuales se reciben muchas meditaciones. Si el tema es muy popular, puede retrasarse el uso de la meditación. Por ejemplo, el tema de la enfermedad, se reciben muchas meditaciones con respecto a este tema. El tema también de la reconciliación es un tema que aparece mucho en las meditaciones. No quiero decir que no escriba sobre ese tema, porque si esa es su experiencia, eso es válido. Pero le advierto que se tarda un poco más en ser publicada porque ya hay otras meditaciones en línea, en la línea de espera sobre ese tema. Y en cada número de la revista se trata también de incluir meditaciones que tengan temas variados, que no sean el mismo tema. Así que eso es una sugerencia que les doy o una aclaración de que puede que si su tema está relacionado con alguno de esos de esos temas del perdón, de la reconciliación, de la enfermedad, por ejemplo, pues puede que se tarde un poco más su meditación en publicarse. Al recibir la notificación de que su meditación será publicada, usted va a recibir también una carta, un documento que se le solicita autorizar los derechos de autor. nosotros no podemos publicar su meditación a menos que usted la autorice. Son varios documentos que le enviamos para que usted autorice que nosotros publiquemos su meditación. eso es bien importante. También es importante indicarles que nosotros trabajamos la meditación de seis meses a un año de anticipación. Así que si usted envía mañana 13 de noviembre una meditación, no espere que salga publicada ya en la revista de julio y agosto del año que viene. Puede que salga más adelante la de noviembre y diciembre o enero o febrero del 2024 porque se trabaja la revista con mucha anticipación y la razón es clara. Debe estar esa revista a tiempo en la imprenta para que llegue a sus manos a tiempo. Por lo tanto hay un itinerario editorial que se trabaja con mucha anticipación. ¿Cómo puedo enviar una meditación? Hay diferentes maneras. Usted la puede enviar a la dirección postal del aposento alto. Yo le sugiero que si usted puede enviarla de forma electrónica envíela mejor a ese correo que está ahí del aposento alto. También usted puede enviar la meditación a un formato en la página web del aposento alto donde el formato lo va llevando por cada uno de los elementos de la meditación usted va entrando toda la información en ese formato y al final le da un botón que es de enviar su meditación y esa meditación llega directamente a un banco de datos de meditaciones que tenemos en Open Room acá en el aposento alto. También usted la puede enviar a mi correo personal jb ríos openroom .org y yo voy a estar pendiente allí de su meditación. También he incluido una lista aquí en la presentación de nuestros distribuidores a través de Centroamérica y Caribe si usted vive en alguno de estos países Argentina Bolivia Chile Colombia Cuba México República Dominicana Perú Uruguay ahí también está el correo electrónico de nuestros distribuidores usted puede también enviar la meditación a los correos de ellos y ellos a su vez me la envían a mí pero si usted puede creo es más conveniente si le envía directamente a estos correos que están en nuestra oficina para que así nosotros podamos recibir la meditación si usted no cuenta con una tecnología para enviarla de forma electrónica entonces usted puede enviarla por correo o a la dirección de correo de su distribuidor y buscamos la manera en que esa meditación la podamos recibir es decir es una colaboración con nuestra red de distribuidores en los países que se publica se imprime el aposento alto y entonces mi invitación final es escriba su meditación bien no espere mucho anímese allí en la soledad de su alcoba tomándose su matecito o su té allí escriba su meditación tome su tiempo para compartir esa esa experiencia que será de bendición para muchas personas otra información importante que quiero darle es que su meditación puede ser incluida en la edición internacional lo que quiere decir que su meditación sale en todas las ediciones en esa 36 idiomas de en que se publica la revista o su meditación puede que salga solamente en la edición en español eso depende de la meditación verdad si su meditación pues el el grupo editorial entiende que que puede incluirse en la edición internacional de la misma manera cuando estamos evaluando el manuscrito que se va a publicar yo levanto la mano y puedo decir bueno esa meditación que viene directamente del grupo de inglés no se adapta o no se aplica al grupo hispano por diferentes razones culturalmente esa experiencia no va a tener mucho sentido en nuestros países hispanos o las personas no se van a identificar por alguna razón con esa meditación entonces nosotros sustituimos esa meditación por eso si algún día usted tiene digamos en su mano la medita el aposento alto de inglés y lo compara con el de español no todas las meditaciones que están en el de inglés van a ser las mismas que están en el aposento alto hay algunas alrededor de seis o cinco meditaciones que usted va a ver que son diferentes porque se han sustituido por las razones que les indiqué a veces se hablan de unos temas en la meditación original en inglés que no no aplican no tienen mucho sentido para la experiencia de nuestro pueblo hispano entonces las sustituimos con meditaciones escritas originalmente por personas de habla hispana es decir no se traducen esas meditaciones esas se escriben directamente desde la meditación que usted que usted envió el resto de la revista es mayormente una traducción y adaptación a a lo que a la a la edición en español y cuando hablamos de adaptación ahí incluimos diferentes aspectos el otro día cuando se tradujo una meditación hablaba sobre las murallas o paredes antiguas en una ciudad de de Europa y entonces en la traducción se tradujo como paredón y la palabra gramaticalmente está bien pero la connotación que pueda tener paredón en muchos países es una connotación negativa por ejemplo en algunos países el paredón era ese lugar donde se fusilaban donde se mataban a las personas que estaban en contra del régimen entonces ahí tenemos que buscar una equivalencia esa palabra paredón no no va a ser efectiva entonces creo que utilicé las murallas antiguas de la ciudad o algo así ese tipo de adaptación y otras adaptaciones las hacemos en esas meditaciones que vienen escritas originalmente en inglés las que escribimos nosotros las que escriban ustedes pues ya no hay que hacer tanta adaptación porque vienen originalmente escritas en español o castellano ahora yo quisiera darle la oportunidad a ustedes de preguntas y respuestas y yo haré mi mejor esfuerzo para responder a esas preguntas si hay algo en específico que quieren preguntar pastor una pregunta marcelo de buenos aires si argentina la pregunta es ahora cuando escribamos la meditación en este tiempo que vamos a tener la enviamos por el correo sugerido que usted envió en la pantalla si pueden enviarla a ese correo que los correos que sugerí voy a presentarlos aquí de nuevo y también me gustaría si es posible copien mi correo ese que dice jb ríos openroom.org si usted me envía un pequeño mensaje entonces yo le envío también esta presentación de powerpoint para que usted la tenga pero si usted utilice estos correos para que sea más directo el envío e inclusive en el cuarto punto cuarto bullet si puede entrar ahí a la página del aposento alto es sencillo es www elaposentoalto.org y ahí va a encontrar ese formato especial donde usted puede escribir la meditación y lo lleva a paso por paso ok pero no pienso que piensen que las que entran por el formato son las que tienen preferencia no siempre cuando escogemos meditaciones las buscamos de diferentes fuentes las que entran por el correo electrónico las que llegan por correo y las que llegan por el formato perdón pastor como era elaposentoalto.org si www.elaposentoalto.org gracias esa es la página nuestra página web ok gracias pastor bien a la orden alguna otra pregunta algo si aquí tengo a si que tal soy Tomás de la comunidad cristiana metodista de Venezuela hola tengo una duda pastor como está espero que bien después lo continúen diciendo tengo una duda usted elaposentoalto se escribe de experiencias personales o sea algo que me haya sucedido en primera persona pero uno puede hacer alguna meditación de una experiencia que uno observó detalló en otra persona pregunto si puede ser ejemplo la transformación de vida que hizo el señor sobre alguna persona si lo puedo lo puede hacer preferimos su propia experiencia pero no descartamos que usted pueda incluirle una meditación de la experiencia de otra persona significativa lo digo pastor porque como en el proceso de pastoreo en el ministerio pues entonces uno ve como Dios obra entonces pues de repente no es mi experiencia pero de repente pasa con alguno miembro de la congregación por ejemplo si puede hacerlo definitivamente bien bueno yo quisiera en primer lugar darle las gracias a cada uno de ustedes por la presencia por esta oportunidad que me han brindado de poder compartir estas sugerencias de cómo escribirle una meditación agradecido también por todo el respaldo que le dan a este ministerio que hacemos con tanto amor con tanta dedicación con temblor con mucho a consideración créanme que muchas veces cuando estoy leyendo las meditaciones y editando hasta hasta he llorado me he involucrado con esa experiencia y pienso en las diferentes personas de los diferentes trasfondos de las diferentes regiones de los diferentes orígenes étnicos que reciben esta palabra y tratamos como dice Hugo de mantener ese español neutro considerando que nuestra audiencia es muy amplia en diferentes aspectos tanto por región como por nivel socioeconómico lo importante que es una palabra que llega y que edifica a toda aquella persona que la recibe y como dice Hugo sí es muy importante eso no importa que al aposento alto haya pasado la edición esa experiencia que queda ahí siempre es válida y siempre tiene un impacto cuando cuando la leemos yo también cuando viajo muchas veces en el hotel donde me quedo dejo la copia esperando que la persona que limpia el cuarto o la próxima persona que lo va a ocupar pues lo lea y lo pueda pueda meditar en esa experiencia Dios les bendiga gracias por por su presencia esta mañana gracias muchas gracias gracias muchas gracias y bendiciones igual gracias gracias